hola que tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo de inspiración es un vídeo en el que os voy a enseñar este preciosísimo y álbum de fotos que me encargaron para regalar en un aniversario de boda aquí lo veis está encuadernado con espiral con guairo anillas vamos y yo he puesto unos lacitos y bueno he hecho una pequeña composición en la portada que ya estáis viendo medidas mide 21 y medio por 26 y medio los interiores las hojas decoradas por dentro miden 21 por 26 lleva chipboards retales de la colección etiquetas en relieve hasta un hilo y yo le he puesto a que lo estáis viendo ahí veis hasta un hilo dorado le he puesto así que está medio suelto para que haga para que juegue qué os parece y por detrás liso el cierre es un lacito como os iba diciendo y vamos a verlo lleva 6 hojas en total 12 páginas más los interiores de las tapas os explico un poco bien así ya la vista general lo estáis viendo en la tapa le he hecho con la siluette cameo en este sobre veis qué chulo tiene un enrejado bueno un enrejado unas cenefas y un troquelado y la idea es muy bien meter por ejemplo una carta de amor que le vaya a regalar o bien quitar el lazo abrirlo todo y meter una foto especial aquí he dejado la página bastante lisa tiene este pequeño pequeño detalle decorativo y la idea es por ejemplo que podemos poner una foto grande de 13 por 18 si queremos o dos fotos o una foto de 10 por 15 por ejemplo así lo dejado así liso para eso para jugar un poco con los tamaños por cierto va pegado sobre bases negras y esto va todo así distresado envejecido ahí ya lo estáis viendo os lo voy a acercar un poco para que veáis mejor el efecto que digo veis aquí los bordecitos los he estado rasgando ahí con tijeras y con una herramienta que tengo pero bueno vamos a seguir estas dos páginas aquí las estáis viendo siempre intento coordinar las páginas que están una enfrente de otra siempre intento que coordinen los colores aquí tenemos una cascada de fotos que se sujeta con este hilo y nada nos caben dos cuatro seis ocho y aquí nueve fotos veis aquí lo ponemos está pensado para fotos de 10 por 15 estas son un pelín más grandes y lo que habría que hacer sería recortarlas un poco vale pero vamos el tamaño es 10 por 15 o si queréis hacerlas todas de 9 por 13 pues quedaría más papel y esto nada le doy un par de vueltas y listo aquí tenemos aquí una patita que nos sujeta lo veis le abrimos y una sola pita lateral muchísima capacidad para fotos y después aquí por ejemplo podemos poner una de 10 por 15 así aquí podemos poner otras y en vertical o una en horizontal ya o podemos hacer un collage con fotos pequeñitas ya yo dejo a la elección del usuario el tamaño y cómo quiere organizarlas esta es una página muy bonita que el hecho estos marcos y bueno aquí sí que no hay medida estándar hay que coger una foto y recortar la mirad está de 7 y medio por 10 pues habría que recortarla para el huequito esto igual habría que recortarla un poco a veces hacemos fotos no y lo que nos interesa es la imagen central y el resto suele ser un paisaje que a veces no podemos recortarlo hay que coger la tijera y no tener miedo bueno pues eso hemos hecho unos marcos y bonito las dos siguientes decía mirad aquí son para fotos de 9 x 13 veis un aquí una aquí y otra aquí y de dentro podemos sacar estas tarjetitas para escribir un poco de crónica vale que no nos apetece dos fotos de 9 x 13 pues ponemos una sí aquí grande de 10 x 15 y ya está pero yo lo he pensado para dos fotos de 9 x 13 y en esta parte de aquí que estáis viendo esto está sin pegar por si queremos poner otra foto de 9 x 13 voy a levantar esto la encajaríamos así ya estáis viendo también se puede encajar una de 10 x 15 y si esto nos estorba lo podemos quitar no hay ningún problema y en esta pues ya estáis viendo es una estructura veis tiene aquí otro calado y nada se sujeta con un imán se abre y mucho espacio para fotos espacio aquí para foto espacio aquí para foto y por aquí aquí lleva un bolsillo para guardar cositas veis que bien cortinan me encanta esta página yo creo que es la que más me gusta he puesto aquí un die cut de la colección con el hilillo de la portada y nada aquí guardamos cosas podemos meter más fotos sueltas lo que queramos y yo he preparado este tarjetón que os explico un poco veis os he dejado el hueco para la foto de 10 x 15 y de 9 x 13 habría que recortarlas un poco ya os digo que la mía es un poco más grande y pegaríamos pues eso una foto aquí y otra foto aquí bueno ya veis yo creo que es muy chulo y esto es un lacito que nos sujeta la solapa bueno una puntilla al abrirlo pues mirad toda esta capacidad para fotografías y aquí tenemos un bolsillo por si queremos no pegar las fotos o dejarlo así o meter algún recuerdo diferente pues aquí está el bolsillo lo cerramos y le ato el lacito el lacito de la puntilla no sé con lo bien que los ato yo es poner la cámara y me cuesta el triple pues ya está siguientes dos páginas ya en tonos más grises en este lado he hecho dos estructuras que se sujetan con un imán os voy a dar zoom para que lo veáis mejor ahí bien se sujetan con un imán decía y al abrirlo pues mirad tenemos capacidad para foto de de 10 por 15 un poco recortada si queremos que se vea el papel de fondo y nos cabe mirad se abre y mirad todo lo que nos cabe veis 2, 4 y 6 y esta de aquí pues como me encanta el papel y quiero dejar un espacio grande para hacer la composición que se quiera y ya vamos a ver la última la última ah no si, si así la última página es esta que lleva este marquito para una foto de 9 por 13 veis de 10 por 15 no bueno también si la pones 10 por 15 lo tapas todo así que de 9 por 13 y aquí se tira y nos caen fotos de 10 por 10 aproximadamente se tira de aquí mirad y en la tapa trasera le echo un bolsillo pues para guardar un CD o si necesitamos más almacenaje pues aquí tenéis un bolsillo con capacidad y este es el álbum de fotos que os ha parecido yo creo que estos papeles son preciosos creo que ha quedado un conjunto bonito y yo espero que a Aurora y a Cristian les guste muchísimo y a todos vosotros que me estáis viendo claro así que hasta aquí el vídeo de hoy me despido y muy pronto nuevos vídeos besucos cucos para todos y todas y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!!! CC por Antarctica Films Argentina